Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android. Estamos elaborando una aplicación larga, la cual gestiona base de datos. Vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior. Bueno, si recordáis, estábamos construyendo la clase Manejo Base de Datos, la cual consultaba a nuestra base de datos y nos devolvía la información de todas las líneas de metro que tuviésemos almacenadas en esa base de datos. Vamos a ir finalizando este archivo de Manejo Base de Datos creando un método, por ejemplo, a continuación del último que hicimos en la clase anterior, el de Dame Infolíneas, vamos a crear un método que únicamente cierre la base de datos. Así que, bueno, pues public void, ¿cómo llamar a este método? Pues cerrar base de datos y lo único que va a tener este método en su interior pues es la instrucción close para cerrar la base de datos. Y con esto de momento pues damos por terminado este archivo. Bien, nuestra aplicación debe comenzar por el archivo ActivityMain, pero antes de comenzar pues debe de tener ya en nuestra aplicación toda la información de las líneas de metro de alguna forma almacenadas, ¿no? Es decir, antes de que el usuario pueda utilizar el buscador, que ya construimos vídeos atrás, la información de la base de datos debe estar cargada en memoria, ¿no? Para poder utilizarla. Es decir, todo lo que hemos hecho en el archivo ManejoBaseDatos, pues debe estar ya ejecutado y listo para poder ser utilizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a nuestra aplicación le va a llevar un tiempo realizar todas estas acciones que hemos creado en los vídeos anteriores del archivo ManejoBaseDatos.java. De tal forma que cuando el usuario, pues, lance la aplicación en ActivityMain, como la aplicación se supone que tiene que estar cargando toda esa información, puede que se quede colgada, ¿no? Y el usuario, pues, no sepa muy bien qué está ocurriendo, nada más arrancar la aplicación. Entonces, para que esto no ocurra, pues, debemos manejar en ActivityMain una tarea en segundo plano. Es decir, convendría en ActivityMain, pues, crear, por ejemplo, una barra de progreso, como las que tienen las páginas web, ¿no? Mientras, bueno, antes se utilizaba mucho en las páginas web, ahora con HTML5 no tanto. Pero antes era muy frecuente, sobre todo con páginas web hechas en Flash, encontrarnos una barra de progreso. Bueno, pues aquí el objetivo sería el mismo, ¿no? Que aparezca una barra de progreso mientras se va cargando la información en segundo plano, ¿no? Y una vez que la información está cargada en segundo plano, pues, saltar de ActivityMain a ActivityBuscador, para que cuando el usuario esté ya listo para utilizar el buscador, la información esté cargada. ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, pues en primer lugar convendría darle a ActivityMain el mismo formato que tiene el buscador, es decir, los mismos colores de fondo. Así que en el archivo ActivityMain.xml nos vamos a ir a Text y vamos a agregar una instrucción más, si es que no lo hicimos ya en vídeos anteriores, que no lo recuerdo sinceramente, para darle nuestro fondo. De tal forma que ahora, como podéis observar, pues este archivo tiene los colores de fondo de la aplicación. Y ahora, ¿cómo agregamos aquí una barra de progreso? Bueno, pues esto es sencillo. Debes ir a Witches, dentro de Witches, buscar Progress Bar Horizontal, por ejemplo, y la agregamos a nuestra interfaz, al archivo ActivityMain. Fijaos que cuando yo arrastro esta barra de progreso aparece una guía vertical y cuando bajo, pues tarde o temprano aparecerá una guía horizontal. Si quieres que esté justo en el centro, que es lo que yo pretendo, sírvete de estas guías para situarla justo en el centro. Además, si utilizas estas guías visuales, el posicionamiento de ConstraintLayout pues ya lo da automáticamente. Voy a eliminar un momento la barra de progreso para que veáis qué ocurre si no utilizo esas guías. Por ejemplo, si a alguien se le antoja ubicar la barra de progreso en otro lugar, diferente del centro, pues aparentemente lo hace bien, pero fijaos como Android Studio nos lanza una advertencia. Si pulsamos en esta advertencia, pues nos dice que faltan los ConstraintLayout. Esto lo hemos visto en algún vídeo anterior. Para poder darle estos ConstraintLayout, es decir, ese posicionamiento, si se os antoja ubicarlo en un lugar diferente, lo que debemos hacer es seleccionar la barra de progreso y en la versión 3.1.1, que es la que estoy utilizando ahora mismo de Android Studio, pulsar este botón de la varita mágica. Como Android Studio se actualiza prácticamente cada tres días, pues esto va cambiando de lugar, porque hace unos cuantos vídeos, para darle ConstraintLayout, para darle posicionamiento a los elementos, con este nuevo layout, el ConstraintLayout, había que pulsar el botón derecho, o al menos así lo expliqué yo. Sin embargo, con esta nueva versión 3.1.1 de Android Studio, al pulsar el botón derecho no aparece aquí lo de Infer ConstraintLayout, que era la opción que utilizábamos. Sin embargo, la he encontrado en esta varita mágica. Si pulsamos en esa varita mágica, de hecho, si dejáis el ratón quieto, fijaos que dice Infer Constraint. Bueno, pues si pulsáis, ya automáticamente le da el posicionamiento y la advertencia desaparece. De todas formas, como digo, todo esto lo puedes evitar si colocas la barra de progreso justamente en el centro, y ya automáticamente le da esos parámetros de posicionamiento y no tienes que hacer nada más. Lo que sí conviene es que le des un nombre identificativo, como siempre, a este nuevo widget que acabamos de agregar, y eso lo hacemos desde el panel de propiedades o atributos. En el ID, pues en vez de utilizar el que os va a dar Android Studio por defecto, pues vamos a utilizar, por ejemplo, pues yo voy a utilizar barra progreso. Pulsamos Enter para que coja el nombre. Si nos vamos a la ficha Texto, pues veis como ya ha agregado esta barra de progreso con las propiedades que le hemos especificado. La idea es que cuando se ejecute la aplicación por primera vez, pues aparezca una barra de progreso que se va animando mientras carga la información en segundo plano, de tal forma que no dé la apariencia de que la aplicación se ha quedado bloqueada mientras se está realizando esa tarea. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente configurar esa tarea de segundo plano, es decir, que la aplicación cargue toda la información de la base de datos cuando ejecutamos la aplicación. Para el manejo de tareas en segundo plano, vamos a utilizar una clase de la API de Android, que es la clase AsyncTask, que nos va a permitir precisamente esto, realizar tareas sincronizadamente en segundo plano. Si nos vamos a la API de Android, en la casilla de búsqueda podemos decirle que nos busque AsyncTask, pulsamos en la opción correspondiente y como siempre recomiendo, pues vendría muy bien hacer una lectura de la descripción de esta clase. Fíjate que nos dice que AsyncTask habilita una forma fácil de utilizar hilos en una interfaz de usuario, o tareas en segundo plano. Dice además, como podéis leer a continuación, que esta clase permite realizar tareas en segundo plano y publicar los resultados en la interfaz de usuario sin necesidad de manipular threads o handlers. Así que es una clase que viene muy bien para todo este tipo de tareas en segundo plano sin necesidad de construir threads y manejar threads. Echando un vistazo un poco más hacia abajo, donde nos dice aquí Usage, para ver cómo se usa esta clase, pues nos dice que AsyncTask, esta clase en la que estamos, debe ser una subclase de la que estemos utilizando, ¿no? Y que además esta subclase debe de sobreescribir al menos un método de los que tiene. Y que con frecuencia, pues, sobreescribirá no solamente un método, sino un segundo método, que será el método OnPostExecute. Así que, bueno, pues, fijaos que además nos ofrece aquí un ejemplo, ¿no? Vemos cómo declaran una clase y para poder utilizar esta clase AsyncTask lo que hacen es heredar de esta clase, ¿no? Y luego, pues, echando un vistazo un poco más hacia abajo, nos dice los tres tipos genéricos, porque fijaos que esta clase recibe por parámetros, pues, parámetros genéricos. Si alguien no sabe lo que es esto, que vaya a mi curso de Java y que le eche un vistazo, ¿no? A la programación genérica, que lo trate en profundidad. Entonces nos está diciendo que los tres tipos genéricos que utiliza esta clase, pues, son los parámetros, el progreso y el resultado. Vendría muy bien que os leyéis y si es esta información. Y luego otra información muy importante, hace referencia a los métodos que implementa esta clase AsyncTask y nos habla de los cuatro pasos. Se supone que a la hora de configurar una tarea en segundo plano, esa tarea en segundo plano, pues, va a seguir cuatro pasos que son los que vienen aquí descritos, ¿no? Antes de ejecutar la tarea, cuando se está ejecutando en segundo plano, digamos que este es el método de la clase más importante, DoingBackground. Luego también, mientras se está ejecutando esa tarea en segundo plano, OnProgressUpdate, y luego después de haber ejecutado esa tarea en segundo plano. Digamos que los dos más importantes son el dos y el cuatro. Y son los que nos decía arriba que generalmente se implementan. Porque en el dos le decimos qué es lo que debe hacer mientras se está ejecutando esa tarea en segundo plano. Digamos que va a ser el método que realiza todo el trabajo pesado. y ese método nos va a ofrecer un resultado. Y ese resultado, pues, le diremos qué hacer con él después de haber ejecutado la tarea. Y de eso se encarga el método OnPostExecute, ¿no? Fijaos que además nos lo dice, ¿no? Que es invocado este método en la interfaz del usuario cuando se ha terminado la tarea en segundo plano. Fijaos también en otro detalle y es que, pues, hay algunos de estos métodos que recibe un parámetro y tres puntos suspensivos. ¿Qué quieren decir esos tres puntos suspensivos? Quiere decir que el método va a recibir un número indeterminado de argumentos o parámetros. Es decir, no va a recibir un parámetro dos o tres concretamente, sino que recibe n parámetros o n argumentos. Es la forma que tiene Java de indicarnos esto en un método, ¿no? Con los tres puntos suspensivos. De tal forma que a este método le podremos pasar o un parámetro o tres o siete. O un número indeterminado. Bueno, pues, ¿cómo nos llevamos toda esta información a nuestro código? Vamos a verlo. Para empezar, vamos a necesitar tres cosas. Vamos a necesitar especificar a esta clase cuáles son nuestras líneas de metro. En mi caso, son las líneas 2, 3 y 6, si recordáis. Vamos a tener que crear un objeto de tipo líneas para poder almacenar pues esa información que ha sido cargada después de ejecutar toda la información de la base de datos, ¿no? Las consultas y todo lo que hicimos en el archivo manejo base de datos. Y también, como tenemos que construir una barra de progreso, pues vamos a necesitar un tercer elemento que es la barra de progreso. Bueno, pues vamos a ello. Lo que hacemos es crear todo esto. Así que, en cualquier lugar dentro de la clase MainActivity, yo lo suelo colocar al final, vamos a comenzar por crear una array, una constante, para que no se pueda modificar con las líneas de metro que yo tengo en este caso. Así que PublicFinalString voy a llamar a esta constante de tipo array, de tipo líneas, líneas, aquí abro las llaves y le paso lo siguiente. Tengo línea 2, línea 3 y línea 6. Estas son las líneas que yo tengo. Si tenéis otras, pues ponéis las vuestras. Después tenemos que crear el array de tipo líneas para almacenar la información que nos va a cargar en segundo plano y voy a llamar a este array líneas. Y por último tenemos que crear la barra de progreso. Para crear la barra de progreso, si os vais a la app de Android, podéis consultar una clase que es la clase ProgressBar. Esta clase ProgressBar, este widget, ProgressBar, nos construye barras de progreso. Entonces, bueno, pues vendría muy bien que os leyeséis la información porque se pueden hacer muchas cosas como podéis imaginar con una barra de progreso. Puede ser animada, sin animar, puede mostrar porcentaje, valores numéricos, textos, muchas cosas. No pretendo complicarme, pero si queréis indagar, pues esto es lo que tenéis que leer, la clase ProgressBar. Bien, lo que hacemos es crear una variable de este tipo, así que PrivateProgressBar y voy a llamarla barra de progreso. Y una vez que ya tengo los tres elementos necesarios, comenzamos. Hemos leído hace un instante en la API que necesitamos una clase que herede de AsyncTask para poder especificar una tarea en segundo plano, para poder construir una tarea en segundo plano. Y esto lo voy a hacer en una clase interna para que toda esta información sea accesible desde MainActivity. Así que PrivateClass, si alguien no sabe lo que es una clase interna, que se vaya a mi curso de Java y le eche un vistazo. Voy a llamar a esta clase, por ejemplo, Sincroniza. Y esta es la clase que debe heredar Extents de AsyncTask. Y luego, pues esta clase recibe una serie de parámetros genéricos. En nuestro caso vamos a decirle que reciba String, Integer y String. Aunque probablemente no utilicemos todos estos parámetros. Vemos como nos da error Android Studio porque debemos implementar al menos, como nos decía la API, uno de sus métodos. Vamos con el más importante, con el DoInBackground. Así que, ProtectIt, porque así estaba declarado en la API, String DoInBackground. ¿Y esto qué parámetros recibía la G de Ground en minúscula, por cierto? Bueno, pues recibía n parámetros, si recordáis. Así que vamos a hacerlo. String, tres puntos suspensivos y aquí vamos a poner, por ejemplo, Strings. Abrimos la llave del método, la vamos cerrando ya. Este método, como decía antes, lo que va a hacer va a ser abrir la base de datos utilizando para ello manejo base de datos. Una vez que está abierta, obtener la información de todas las líneas, almacenar esa información en el array que acabo de crear, en el array líneas, y una vez que está cargada la información, cerrará la base de datos para que no se quede abierta. Toda esta operación de abrir y cerrar la base de datos, ya sabéis que lanza una excepción, así que lo primero será construir un TryCatch, que nos permita pues hacer esta operación y bueno, pues fijaos como Android Studio nos dice que estamos, aquí lo vemos con este simbolito que estamos implementando el método DoingBackground y bueno, pues aquí para abrir la base de datos lo primero que debemos hacer fuera quizás del Try es crear una instancia de la clase que vamos a utilizar, manejo base de datos. Así que, manejo base de datos, base de datos, voy a llamar a esta instancia, es igual a new, manejo base de datos y recordar que esta clase de manejo base de datos nos pide por parámetro el contexto, así que bueno, pues vamos a pasarle el contexto, get application context, bueno, pues ya hemos creado la instancia y ahora sí, ahora dentro del Try estamos en disposición de abrir la base de datos, obtener la información y cerrarla. Para abrir la base de datos tenemos que utilizar el método apertura base de datos de la clase manejo base de datos, para obtener la información de las líneas debemos utilizar el método dame info líneas que hicimos en su momento y para cerrar el que hemos hecho hoy al comenzar el vídeo, cerrar base de datos. Así que, vamos a ello, utilizamos la instancia base de datos, punto y abrimos la base de datos. Aquí debemos enviarle nuevamente el contexto, una vez que hemos abierto la base de datos almacenamos la información y la vamos a almacenar en el objeto de tipo líneas, en el array de tipo líneas que hemos creado hace un instante. Entonces, líneas va a ser igual a base de datos y ahora es aquí donde llamamos a dame info líneas. Este era el método que hicimos en la clase anterior y que realizaba pues el trabajo más duro, ¿no? y había que pasarle a este método por parámetro, si recordáis, lo tenemos aquí, en dame info líneas, había que pasarle un array con el nombre de las líneas para que después pudiese hacer todas las operaciones y nuestro array pues es líneas. Le estamos pasando línea 2, línea 3, línea 6 para que con estas líneas dame info líneas de manejo base de datos pues obtenga toda la información de esas líneas y quede almacenada esa información en nuestro array líneas. Ahora, una vez que hemos obtenido toda la información, cerramos la base de datos y bueno, pues, ¿qué podemos poner aquí en el catch por si ocurre algún error? Bueno, aquí podríamos hacer muchas cosas, ¿no? y complicarnos la vida. De momento, le vamos a poner un finish para que simplemente si ocurre algún error a la hora de abrir, consultar, etcétera, pues la aplicación finalice. Si alguien quiere poner un mensaje emergente como hemos visto al principio del curso, que lo ponga. Y bueno, como este método se supone nos debe de devolver un objeto de tipo string, pero nosotros no lo necesitamos en absoluto, lo único que necesitamos es que abra, cargue y cierre, y eso ya lo hemos hecho. Bueno, pues vamos a especificarle un return null simplemente para que desaparezca el error que nos estaba dando aquí el método. Bien, el siguiente paso sería configurar la barra de progreso mientras toda esta tarea se está llevando a cabo, que es lo que hablábamos al principio del vídeo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar ya para el siguiente porque si no, este se va a exceder demasiado en el tiempo. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.